En una tarde de primavera, cuando hasta el alma se encuentra en flor Yo diecisiete, tu quinceañera, tu colegiala y yo soñador Y en aquel trigal, el sol cayó primero, después un pantalón vaquero y una falda escolar Y las mariposas volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas volaban en derredor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Era una tarde de primavera Hoy es invierno y ya no hay flor El tiempo pasa, quien lo dijera Tu ama de casa y yo trovador Y las mariposas volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas volaban en derredor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas, 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 y las mariposas